El kit de mod N64 RGB VDC incluye el circuito RGB, dos adaptadores para cada chip de vídeo, un conector de 12 pines y 5 cables. Antes de abrir la consola hay que sacar el jumper pack o el expansion pack que haya instalado. Hay que quitar los tornillos de la parte inferior con un destornillador Gainbit de 4,5 milímetros. Una vez retirados se abre la consola. Ahora hay que retirar los tornillos que señalo en el vídeo, que sujetan el disipador de calor y la placa base, aunque estos tornillos pueden ser distintos en vuestra consola. Se retira la placa base de su sitio y se desconecta el conector de cartuchos tirando de él. Hay que comprobar el chip de vídeo de la consola y escoger el adaptador que coincida con su nombre. Sujetaremos el conector de 12 pines y colocaremos el adaptador en él. Pero no dejaremos que los pines sobresalgan. Tienen que estar a la misma altura como muestro aquí. Con un soldador de punta fina y el hambre de estaño de 0,3 milímetros, sueldo los pines al adaptador. Después se pone cinta aislante en la parte inferior del adaptador. Se coloca el adaptador junto al chip de vídeo, haciendo que coincida el punto de soldadura izquierdo del adaptador con la partilla izquierda del chip. Se hace así con los dos adaptadores. Se suelda el adaptador al chip, con cuidado de no puentear las partillas del chip. Si eso sucede, se retira el exceso de estaño con una tira de cobre para desoldar. Antes de seguir con la instalación, hay que comprobar que no haya cortocircuitos entre las partillas del chip o de los pines. Si todo es correcto, se coloca el circuito introduciendo los pines en el hueco correspondiente y soldándolos. Comprobando de nuevo que no haya cortocircuitos entre los pines. Ahora hay que soldar los cables de la salida de vídeo. Se quita el aislante de los extremos de cada cable. Se pone un poco de soldador en los pads de conexión y se suelda cada cable. Para hacerlo de forma ordenada, el amarillo va en la salida CS75, el rojo, verde y azul en cada salida de color correspondiente y el negro en la masa. Si se quiere, se pueden juntar los cables para que queden más ordenados. Se coloca de nuevo el conector de cartuchos y se pone cinta aislante en los contactos, para evitar cortocircuitos con el disipador, evitando poner cinta sobre el RCP. Ahora se le da la vuelta a la placa base y se sueldan los cables RGB y el de masa a los pines de la salida de la consola, siguiendo el esquema que os muestro. Para la sincronización seguiremos la pista del pin de vídeo compuesto hasta un condensador y después una resistencia. Desoldaremos la resistencia y seguidamente soldaremos el cable amarillo en un pad que hay cerca. Al hacer esto, la consola ya no tendrá salida de vídeo compuesto. Es un paso opcional, es decir, el mod seguirá funcionando si no se conecta al cable CS75, pero quitando una resistencia y soldando el cable se obtiene mejor calidad de vídeo. Con esto se termina la instalación del mod, solo queda volver a montar la consola invirtiendo los pasos tomados anteriormente. Se coloca la placa base en su sitio, se coloca el disipador de calor, se atornillan ambos a la base de la consola, se cierra y se atornilla la consola, y se vuelve a instalar el Jumper Pack o el Expansion Pack. Para disfrutar de la salida RGB, será necesario usar un cable RGB para Super Nintendo de la región NTSC o para Gamecube de la región PAL. Gracias por ver el vídeo, si te ha gustado compártelo y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!